Oh, espíritus de la noche, que podrían o no podrían morderme, causan a la nutria temor, te causan a la nutria temor. Ya váyanse, 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 váyanse ya, váyanse ya, váyanse, váyanse ya, que se vayan, vayanse ya. Vengan conmigo, dijimos solos a los bailarines, a ver si se callan, mis cánticos mágicos están funcionando, ¿lo sientes?